Cumbia, cumbia Suena mi tambor Wey, wey Con tu grupo, Grupo Magalli Sigue, sigue, sigue Donde hay trago y hay parranda Ahí está el gorrón Donde ve que hay una chica Ahí está el gorrón Donde hay baile y es de gratis Ahí está el gorrón Donde hay baile y no hay cerveza Ya no está el gorrón Líbrame Dios, le oyen decir Líbrame Dios, le oyen decir Con bolsitos Que sabor Wey, 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 wey Oye, Robin ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Donde hay trago y hay parranda Ahí está el gorrón Ahí está el gorrón Donde ve que hay una chica Ahí está el gorrón Donde hay baile y es de gratis Ahí está el gorrón Donde hay baile y no hay cerveza Ya no está el gorrón Donde hay baile sonidero Ahí está el gorrón Donde hay whisky sin pagarlo Ahí está el gorrón Ahí está el gorrón Donde hay chicas y hay parranda Ahí está el gorrón Cuando hay que pagar la cuenta Ya no está el gorrón Líbrame Dios, le oyen decir Líbrame Dios, le oyen decir Wey, wey, wey Suba los DJs Suename acordeón Con sabor Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido